Ay, Dios ha servido ya, doy calma, te guiará No me caería, no me caería, no me caería No me caería, no me caería, no me caería Nuestro Dios, nuestro Dios Oh Señor, tu protección, dale hoy en el corazón Dame que ya no lo sepas, que a los tuyos cifrerás con gratitud Con gratitud Mira el sol, mira el sol Mira el sol, mira el sol, mira el sol Mira el sol, mira el sol Yo no lo sepore y ya, doy calma y ita y al NASA Levantar, que bendiga la voluntad de nuestro amor, de nuestro Dios. Posee tu protección al Dios y al corazón. De la fecha, no sepas que el asturio siempre da un gran Dios. De la fecha, no sepas que el asturio siempre da un gran Dios. De la fecha, no sepas que el asturio siempre da un gran Dios. De la fecha, no sepas que el asturio siempre da un gran Dios. De la fecha, no sepas que el asturio siempre da un gran Dios. Mira el sol, mira el sol, mira el sol, mira el sol. Detrás de sol ¿Quién estás? 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 ¡Gracias! 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 El puderido fue el amor de Dios sobre un mundo sin fe, sin esperanza. Venimos a dar un... una inyección de fe. Ojalá que esta noche puedas creer, que puedas interpretar lo que estamos diciendo en el mensaje de la palabra de Dios. Toma. ¡Gracias! ¡Vamos a dar! ¡Gracias! ¡Que de aquí! ¡Vamos a dar! ¡Gracias! ¡A ti me hace! ¡Solo! ¡A ti me hace! Y cuando el mundo Está arreglado de problemas En serio Estás ligado a escogir en peligro La realidad No hay tanta vida Para poder escapar Ese maldito infierno Con tu salida Estamos allá de cómo es De tu universo La verdad de Cristo es No hay tanta vida 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas sin Dios? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!